Música ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Bueno, este es otro proyecto Es una Megane Cabrio, 150 caballos, 2.0 y 16 válvulas Y bueno, original es amarillo, ahora está pintada con pintura removible Pero el proyecto este va a ser muy muy grande ya que la voy a restaurar a cero La voy a desarmar completa a casco pelado como voy a hacer con la FIA 147 Y bueno, vamos a ver que sale Así que espero que les guste, saludos, chau